Salve todo el mundo, estamos aquí en EXCOMM, War of the Chosen. La mayoría de los nuevos reclutas nunca han trabajado en espacios enreducidos como los del Avenger. Antes de la guerra quizá hubiera tiempo para la instrucción, pero ahora tendrán que aprender sobre la marcha. He hecho una misión, o sea, había empezado un vídeo, había soldado y tal, he hecho una misión de por medio no era gran cosa. Era una misión de matar a los soldados de la zona para recuperar sus ministros y ahora apareció el brujo. Y por eso le ha grabado y tal, no ha parecido nada importante. Ha salido un enemigo nuevo en un Andromedon, que son unos bichos que van en un traje especial que hay que matar dos veces. Que veremos más adelante, no os preocupéis. Y esto nos va a dar un soldado. Yo estaba haciendo esto, imagino. Pero en el último hemos cogido muchas aleaciones, así que voy a pasar a hacer esto. Estamos haciendo tiempo, simplemente, a que se recuperen un poco los soldados para luego hacer la misión de la fortaleza. Y creas que todo se pondrá alguna diferencia para tu causa. Con esto, la granada Spend y la munición de pantalla azul. Nice. Eso es para los enemigos. Y creo que vamos a ir a por esto. La ventaja de araña vendría muy bien para los francotiradores. Va a llegar los suministros nuevos. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Mi emprenamiento, mi dedicación y mis esfuerzos han tenido... Esta ya está a tope, casi. Pero vamos a acabar con ella. El siguiente va a ser el brujo. El derrocar a los ancianos cada vez devienen más transparentes. Este bueno, está un poquito todavía por detrás. Oh, ya empezamos con bastantes más. Eh, no. No voy a gastar datos en eso. Oh, el contacto con las nuevas regiones. Vamos ya. Vale, vamos a ir a por esto. Da igual, luego vamos a por el soldado. Mola eso de que los contactos sean al instante. Mola, mola mucho. Sí señor. Vamos a pillar suministros. Tratalmo ya está recuperado. No, no. No, no. Ah, una represalia ahora no. Tú los has llevado por este camino, comandante. Y ahora tus amigos van a pagar el precio. Sector 15, oeste de Asia. No sé si ignorarla. No pasa nada. Esta región se han ocultado tras los recientes fracasos. Básicamente ahora mismo ya no tenemos aquí contacto. Tendremos que volver a hacer contacto nuevo. Pero no me preocupa porque se va a hacer al momento. Me gusta hacer las cosas sencillas. Elegir a un objetivo. Seguir del rastro y cuando llegue el momento. Atacar sin mediar aviso. Piensa que soy clemente. La mayoría no tienen tiempo de darse cuenta de que están muertos siquiera. Esta misión es importante. Y vamos a ir con todo. Vale, pues vamos a ir así. Les he equipado a todos mejoras en las armas. A los que no tenían y a los que tienen que estarse mejorado. Llevamos la granada nueva. Llevamos aquí una granada de aturdidora, pegadora. La normal, la normal, la no escamas. Activamos la de humo. Esta va a llevar a munición contra máquinas. Esta va a llevar una granada contra máquinas. Lo de la refracción y una granada normal. El botiquín. Y vamos allá. Ya es hora de que volvamos las tornas contra los propios elegidos. Apenas tenemos información sobre esta instalación. De hecho, es posible que sean los primeros seres humanos en encontrarse entre sus paredes. Quizá no sea la situación ideal, pero es posible que sea la única oportunidad de acabar con estos seres. Buena suerte y tengan cuidado. Bien, chicos, estén alerta y recuerden por qué están aquí. Esa criatura va a morir hoy, cueste lo que cueste. Detecto una fuerte señal de energía más adelante, en el complejo. No me cabe duda de que se trata del elegido. Entonces ahí es donde debemos estar. Enorgulleceos, XCOM. Enorgulleceos de haber llegado más lejos que nadie. Enorgulleceos, porque hoy vuestra muerte honrará a los ancianos. Vale, vale, vamos allá. No tengo que estar en Siskel, imagino que sea Elena. Efectivamente. Valk dice que tengo que obedecer. Ah, que no puedo pasar. Aquí. Es para acá. Ya empiezo bien equivocándome. O sea, que tenemos que ir a la cámara de la ascensión. Wow. Suena a secta total. Ya no puedes escapar. Bueno, no esperábamos volarnos aquí sin más. Acaben con esas criaturas. Ah, debe haberles puesto en guardia. Todos. Madre, ¿por qué se me van ahí? Esta está aquí franqueada entonces. Pero voy a utilizar lo de eliminar primero contra esta misma mente. Este es nuestro mundo. Recuerda que no son víctimas. Te la cargas. De una. Claro. Le, le he dado, ¿no? A ese bicho se va a meter aquí. Como siempre hacen. Espero que valga la pena. Así que vamos a ponerles en guardia. En guardia. Para que falle todo el mundo. Como siempre. Bueno, este daño es algo. Aunque no va a morir. Estos bichos tienen mucha vida. Estos cerrados. Una víctima. No puedes esconderte. No puedes esconderte. Lo bueno es que daño en sí no hace. Están desplazando su ataque. Y en principio si le mato se recuperar. Yo había aconsejado a los ancianos. Paciencia con vuestra herrada. Y aun así aquí estáis. Mis hermanos tenían razón. No sois tiembros de existir. Están ہیںs. Debían estar hierro. Ves? Levanta. Lo cual, pues es bueno. No hay tiempo que perder. Que la humanidad no es el centro de este universo, sino una ínfima parte de un todo mucho mayor. Y ahora imagino que tendría que ir para allá. Estudia su servicio. Se acabó la hora de esconderse. Viene su patrulla. Vale, la patrulla allí. En principio están lejos. Si desacerco aquí no creo que me vean. Vale, voy. Vamos a moverla aquí, porque esta, aunque se mueva dos veces, va a tener la guardia. Ya voy. Creo que estaré bien. No. Porque le estoy dando al tabulador y no cambio de personaje. No lo entiendo. Vuestros mayores genios intentan discernir pedacitos del saber de los ancianos. Ya deben de ver la inutilidad de este conflicto. La única manera de que vuestra raza sobreviva es que se someta. En fin. Tienes que cubrir el nombre. Marchando, siempre te encontraré. Sería bonito lanzar el dordo a este. Y que explotara. ¡Dale! Yo voy. La cruzada de la oscuridad. Ahora sí la han visto, ¿no? Sí. Entonces no voy a hacer eso. Lanzar el dardo y que explote va a ser poco probable. Realmente. Así que vamos a esperar. Imagino que si... Se van para allá. Guay. Bien, porque ahora les puedo disparar con Elena. Vamos a hacer que explote esto. Esto. Le va a hacer bastante daño. 12 daño. Con la cólera. 83. Alfa. Cambio de posición. Ya creo que has flanqueado. Tienes otra acción. No. 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 Vamos a pasar turno... Que vienen... Que vienen... La moda es que me van a ver a... A Elena... No ha perforado... Han gastado su turno lo cual es bueno... Ahora luchamos al descubierto... ¡Esto es para ti! Estoy en marcha. ¡Toma esa! A ver si con suerte nos matamos a estas dos... Si, porque si peleo contra el elegido... Realmente la nada es... Como hecho para quitarle las coberturas... Con... Es quedarme con 1 a 2... Yo creo que me puedo apañar... ¡Uno menos! Me queda poca munición... Me queda poca munición... Vale... Y ahora que ocurre... Señal de energía detectada al frente... Parece tratarse de alguna clase de aparato de transporte alienígena... Recibido... Parece ser que hemos descubierto como salir... A la guardia... Vale... Lo que quiero probar... Antes de seguir avanzando... El tío que tiene lo de... La luz... Esto... Ah... Pero es... Para el que lo utiliza... Esa que lo utiliza sobre... Aliados... Voy donde se me ordena... Vale... Voy... Si... Comandante... Te confío aquí... Locación confirmada... Para volver a ocultar a Elena... Básicamente... Si no entra nadie fuera, ¿no? Pues vamos a extender... Tienen su ordena 1-5... Nos vemos al otro lado...